Me metí a la página de Volaris y Volaris dice que está prohibido volar con dron. Me metí a la página de Interjet y también Interjet dice que está prohibido volar con dron. Y la duda que muchos tenemos, hoy 13 de marzo de 2018 estoy volando de regreso a la Ciudad de México, volé hace unos días de Ciudad de México a Chetumal y hoy regreso de Chetumal a Ciudad de México. Yo estuve buscando videos y no encontré así, sí encontré por ahí un par de videos, pero bueno, decidí hacer mi propio video acerca de volar con tu dron. Yo tengo un dron Spark con dos pilas y bueno, yo lo que vi en videos o lo que estuve viendo es que tienes que volar con el dron con menos del 30% de pila. Y eso es justo lo que yo hice. Me metí a la página de Volaris y Volaris dice que está prohibido volar con dron. Me metí a la página de Interjet y también Interjet dice que está prohibido volar con dron. Según las aerolíneas lo prohíben. Los videos que yo estuve viendo y por eso me arriesgué a traerlo es que sí, efectivamente puedes traerlo. La seguridad de los aeropuertos no las regula Volaris ni Interjet ninguna aerolínea. Es la seguridad del aeropuerto y entonces no hay, al menos no hay una regulación de los aeropuertos la cual prohíba volar con dron o subirte al avión con un dron. Entonces, empezando por ahí, Volaris ni Interjet ni ninguna aerolínea restringen la seguridad de los aeropuertos. Obvio, yo tengo una, a mi dron yo le compré un case. Un case de estos, de estos como grandotes, bueno no grandotes, pero rígido para proteger, pero obviamente llaman mucho la atención. Entonces, pues yo me vine prácticamente con la bolsa que traía mi dron. Es una bolsa pequeñita. Y les voy a enseñar aquí como andar con los aeropuertos. No sé que me vayan a decir algo. Esta es la bolsa. Esta es la bolsa. La bolsa de mi dron. Ya miren. Aquí lo traigo. Entonces, yo lo único que traigo, la pila, pues prácticamente descargada. Las dos pilas. La otra pila la trae ahí abajo, el dron la trae puesta. Y esta es una cámara, una 360 Teta. Entonces, pero la verdad ni siquiera me pidieron abrirlo, ni me preguntaron ni nada. Entonces, yo le traigo una bolsita muy discreta en mi morral. Y así es como estoy, este, así es como estoy viajando. Entonces, pues esta es la confirmación de que sí, sí se puede volar con dron en aeropuertos de México. Yo estoy en el aeropuerto de Chetumal y ya estoy por subir al avión. Ya prácticamente ya, ya pasé seguridad. Entonces, por eso hice el video hasta pasar seguridad en el regreso de México para Chetumal fue lo mismo. Ni siquiera me pidieron abrir mi maleta. La pasé por los rayos X ni nada. No me dijeron absolutamente nada. Ahorita también la pasé por los rayos X y no me dijeron nada. Entonces, ya de aquí, en un rato más por esa puerta vamos a salir al avión. Y listo, confirmado. Entonces, yo lo que sugeriría es, mi sugerencia sería es que lo traigan en una bolsa pequeñita. No llamar mucho la atención. Y sí, eso sí, por si hubiera algún problema o algo, las pilas siempre descargadas. Con eso, no debe haber ningún problema. Claro, si es un dron muy grande, un Spyro, un Phantom, de esos grandotes, no, ahí sí no sé. Pero al menos este o un Mavic, yo creo que sin ningún problema lo puedes volar. Este fue mi video. Cerca de volar con dron en Aeropuertos Aerolíneas de México. En marzo de 2018. Adiós.